El microprograma del gran show llega gracias a La Curacao, las mejores marcas al mejor precio Con Montaglia, las mamis ganarán los premios que ellas elijan Cemento Sol, construyendo hogares Ahora Telmex, es claro Si tienes claro, lo tienes todo Corega, come, ríe y habla con confianza Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante Boticas FASA, la calidad no cuesta más Pulp, pura pulpa, pura fruta, todo el día pulp Una nueva etapa necesita nuevos cuidados Descubre todo lo que puedes hacer con PODES Cuenta ganadora del BBVA Banco Continental ¡Adelante! Estar en sentencia es una experiencia que no le deseo a nadie Veamos como Jesús Neira fue en busca de sus codiciados votos ¡Ajá! Llegamos, llegamos al Meda Plaza Estamos acá con la opción 16 En nuestra firma de autógrafos Estamos con un montón de gente que nos está apoyando Estamos muy contentos Apóyanos, somos la opción 16 Pueden meter un mensaje de texto al 9966 Con la palabra opción, espacio, 16 O marcando desde 2014, 172 Vamos a seguir firmando autógrafos Para convencerlos de que hay nuestro voto No se muevan, ya regresamos con Pierina Carceleno Ya volvemos Continuamos con el microprograma del Gran Show Diego y Pierina no se quedan atrás Le están dando duro a los ensayos porque saben que tienen que salir de la sentencia Uno, dos, pam, pam, pam Yo no siento que la sentencia haya sido una derrota Yo siento que tenemos la fuerza, la disposición, la energía para poder salir de otra Así que confiamos en que la gente que nos ha apoyado nos siga apoyando Mucha suerte a los dos sentenciados Y ya sabes, tú decides quién sigue en competencia Salva a tu pareja favorita Envía un mensaje de texto con la palabra opción y el número de tu pareja favorita al 9966 Y para teléfonos fijos, llamando al 14172